Bueno, seguimos ahora con la intervención de Antonio Roma. Antonio Roma es fiscal desde 1994 con destino en Santiago de Compostela. Fue uno de los primeros especialistas en España en materias como los delitos contra el patrimonio cultural, la cooperación judicial internacional y el cibercrimen. Entre 2017 y 2022 coordinó el programa El Pacto de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional en América Latina. Tiene numerosas publicaciones tanto en cooperación internacional como en delitos culturales y acude a numerosos foros nacionales e internacionales en la materia. Además es doctor en Historia, en Arqueología y concretamente en Numismática por la Universidad de Santiago. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Siempre esto es muy difícil, primero porque, claro, una vez después de la presentación de Mariano, ya tengo experiencia, ya sí se complica, porque además se hacen las presentaciones muy elegantes, muy bonitas y lo mío no va a ser igual. Lo segundo, porque además yo sé que estoy ante los mejores especialistas, conozco desde hace mucho tiempo el trabajo de muchos de los especialistas de las unidades policiales que están aquí. Y voy a hablar de estas cosas penales y yo digo, joder, pues ya saben todo lo que yo puedo enseñar. Bueno, la verdad es que yo soy fiscal efectivamente y tengo que decir que a diferencia de todos ustedes, yo tengo una cuestión especial. En estos foros siempre uno viene a hablar a profesionales del patrimonio, a los encargados de saber y proteger y preservar, trasladar la belleza hacia el futuro, en proteger el patrimonio y el Ministerio Fiscal, tengo que decirlo, y es así nos encargamos de aquello que actúa cuando ya no tiene remedio. Es decir, soy el auténtico especialista en la destrucción del patrimonio, porque todos los demás de alguna manera lo previenen, lo conservan o lo manifiestan. Por lo tanto, tengo que decir que lo mío es una cuestión distinta. Es verdad que existe un sistema especializado, muy brevemente para decirles que existe un sistema especializado dentro del Ministerio Público en la protección del patrimonio cultural unido al urbanismo y unido al medioambiente. Es decir, en nuestro estatuto orgánico, que es la ley 50.981, ya se creó hace mucho tiempo, en el año 2007, una unidad dentro de la Fiscalía General del Estado para la investigación, la coordinación de la investigación de estas materias. Por supuesto, con las unidades centrales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también lo que hace es crear una red nacional. Es decir, se crea un fiscal en cada provincia. Hay un fiscal que tiene el conocimiento para lo que tiene que ver con el medioambiente, pero también con lo del patrimonio histórico. Es decir, seguramente es una fiscalía muy orientada en esta materia. Bien, la verdad es que cuando hablamos de todo esto hablamos del derecho penal. No hablamos de estas cuestiones consultivas, hablamos cuando alguien ha cometido un delito. Y el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como no es el de los jueces, como no es el de los fiscales, al final tiene que pasar, es un sistema que pasa por un embudo. Todo acaba en el Código Penal. Solo aquello que realmente el mayor sistema de creación de delitos del mundo son los códigos penales. Hasta que un Código Penal no dice que esto es delito, no entra. Y nuestro trabajo queda condicionado, orientado y determinado a determinar y aprobar que un determinado hecho es constitutivo delito. Bien, en nuestro sistema, y esto es un recordatorio para los que ya están, pero sobre todo un conocimiento para los que no están acostumbrados a trabajar en lo que es el derecho penal, el sistema español tiene como una característica especial. Crea un capítulo que se llaman los delitos de patrimonio histórico, que son los artículos 321 a 324, el más importante es este, el artículo 323, y luego establece un conjunto de agravaciones a determinadas figuras penales, los hurtos, las estafas, las apropiaciones indebidas, las malversaciones, cuando se cometen contra un objeto que tiene las características propias del patrimonio cultural. Cuando tiene un valor, un interés cultural, artístico, científico o de una naturaleza parecida, según los artículos que estamos viendo. Fíjense, el artículo principal, y este es el que nos interesa, es el artículo 323, que es el que castiga el delito de daños. Voy a marcar un poquito esto por lo que tiene que ver con esto que nos ha traído aquí. Es decir, es la causación de daños en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos, y añade, también se castigarán los actos de expolio en estos últimos. Esto nos plantea, y esto es para comprender un poco todo esto. Por un lado, nos está diciendo que el que produce daños en un patrimonio arqueológico. Ayer ya se mencionó, y yo creo que está muy bien advertirlo, que no se trata de una producción de daños. Lo que es fundamental en la producción de daños a los yacimientos arqueológicos es la destrucción del contexto arqueológico. El yacimiento arqueológico es en realidad el contexto, esto es lo que está bajo tierra, sobre tierra, en el mar o lo que sea. Pero lo que hemos conceptuado, ya esto sí se viene entendiendo, que la producción de daños se produce, sobre todo por dos fuentes. Una es por actuaciones, muchas veces, bueno, pueden ser agrarias, pueden ser urbanísticas, pueden ser obras de carreteras, etc. Es decir, de muchas maneras en las que se puede producir un determinado daño. Y otra, se ha entendido que la destrucción del yacimiento por los expoliadores, es decir, en España, en tierra, por los piteros, que van con detectores de metal y que lo van sacando cuando se les coge in situ, cuando podemos determinar el yacimiento, podemos identificar que se ha producido un desperfecto en el yacimiento, en el contexto arqueológico que no es posible estudiarlo, pues porque se han removido los elementos que permiten precisamente su interpretación. Esto es lo que viene entendiendo como delito de daños. Habría mucho que hablar, pero vamos a dejarlo ahí. Después se ha añadido muy recientemente, en el año 2015, dice que se castigarán también los actos de expolio en estos últimos. Tengo que decir que el concepto de expolio es un concepto que todavía no sabemos qué significa. No hay sentencias que nos digan qué es un expolio. Recuerden, en Valencia, ¿verdad?, es este barrio, ¿cómo se llama? El Cabañal. Es decir, en el que precisamente determina la competencia del Estado. Es el Estado el que asume la competencia en dos cuestiones de patrimonio cultural. Una es el expolio y otra es el tránsito internacional de bienes. Son la competencia exclusiva del Estado en el patrimonio cultural. Todo lo demás queda a las comunidades autónomas. La ley de patrimonio histórico se funda precisamente, la del Estado, en esta existencia de la ley de, quiero decir, en el expolio y en la transferencia internacional de bienes, fundamentalmente. Claro, ¿qué significa expolio a los efectos penales? No tiene que ser lo mismo a los efectos administrativos, a los efectos constitucionales, que es a los que me refiero. A lo mejor puede llegarnos a que, bueno, pues determinadas formas de promoción, de destrucción, de alguna manera anticipar la barrera de protección. Todavía no han llegado sentencias en esta dirección. Si me permito destacar, bueno, luego comentaré un pequeño caso, que es esta necesidad de restituir en lo posible el bien dañado. Esto está muy bien cuando uno destroza un cuadro o cuando en una restauración muy mal hecha a lo bestia, pues bueno, pues destroza a lo mejor una iglesia o cosas de este estilo. Y dices, pues lo reconstruye un yacimiento arqueológico. Yacimiento arqueológico, los que se dedican a la arqueología ya saben que no funciona igual. No se puede reconstruir un yacimiento arqueológico. Y hay un segundo delito que sí me gustaría llamar la atención, que es el delito de contrabando. Porque me voy a fijar en dos figuras. Una, lo que son los delitos propiamente de yacimiento, de daños arqueológicos. Ahora les voy a poner algún ejemplo. Y otro es el tráfico ilícito de bienes culturales. Esto luego va a condicionar muchísimo la cooperación internacional. Está en la ley de contrabando en España y todos asumimos, y claramente tengo mucha experiencia, de relaciones con autoridades culturales y policiales y judiciales, fiscales de muchos países. Y cuando hablamos en foros internacionales de qué significa tráfico ilícito de bienes culturales, todo el mundo interpreta a su manera tráfico ilícito y bienes culturales. Sin entrar en detalles, en España todos sabemos que es una ley muy territorial. Se protege el patrimonio cultural que está en España, aunque tenga un origen distinto. Cuando uno viaja y se va a Guatemala, lo que se protege es el patrimonio cultural creado en Guatemala por encima de cualquier otra consideración. Y el concepto de qué es objeto culturalmente protegido, en España sabemos muy bien o sabemos o entendemos en nuestro prisma qué es culturalmente protegido. Pero, por ejemplo, si yo les digo que la legislación argentina, la chilena o la de otros países protegen los meteoritos cuando caen al territorio, pues verán, el fundamento de la protección del patrimonio cultural es el atisbo de civilización, la existencia de un marco de civilización que engloba el objeto. Claro, un meteorito civilización cabió. Es decir, otra cosa es que tenga un... que sepamos. Pero, en todo caso, lo que es fundamental es que para ellos es un interés científico y es algo absolutamente respetable. También hay países que castigan penalmente la exportación, la importación de bienes culturales sin autorización. En España solo castigamos la exportación. Claro, bueno, pues si están investigando en México un delito de importación ilegal y nos piden autorización o una comisión robatoria para hacer un acto de cooperación, pues a lo mejor nosotros no podemos prestarla porque para nosotros no es lo mismo importación que exportación a los efectos de determinado delito que estamos aplicando. ¿Qué significa tráfico? Bueno, pues normalmente el tráfico implica un traspaso de fronteras. Bueno, este es un anuncio que me gusta poner. Esto es un anuncio que se puso en su momento que se llamaba Vendo Castro Celta. Entonces, el señor vendía, no el objeto para entendernos, vendía el yacimiento. Si alguno es capaz de leer, podrá encontrar novedades, innovaciones en el uso del castellano muy interesantes, como por ejemplo el empleo del futuro subjuntivo para interpretar otra cosa distinta. Es decir, bueno, pues dice, se han encontrado objetos, ¿no? Y dice, sean. El señor vendía esto por 24.000 euros, luego bajó el precio y lo vendió en 20.000. Pero eso de aceptar ofertas para explotar un yacimiento arqueológico es una cuestión un poco delicada, ¿no? Porque dice, se aceptan ofertas para explotar el yacimiento ya que se han encontrado objetos a lo largo de mi historia. Bueno, pues hubo que decirle al señor, se hizo unas diligencias a prevención y se le preguntó, mire, ¿qué significa explotar el yacimiento? No, es una tontería, esto es turísticamente, pero lo borro, ¿eh? Entonces, el señor lo borró del anuncio, lo de se aceptan ofertas para explotarlo, quitó algunos elementos y al final lo vendió un poco más baratito, ¿sabes? Esos valores que efectivamente podía dar. A veces hemos tenido casos, y les voy a mencionar dos casos que yo sí he tenido profesionalmente de patrimonio subacuático. Uno eran unos pescadores ingleses que pidieron permiso a Capitanía Marítima para buscar estaño en el Friesland, que era un barco que estaba, es una punta que hay en Corrubedo, que, claro, Corrubedo, que está en Ribeira, está en la provincia de Coruña, al final de la Ría de Arosa, en la zona norte, y ya hay una punta como a tres millas náuticas en las que el barco que pasaba por allí no estaba señalado en las cartas náuticas y al fondo. Barcos con 50, 100 metros de eslora, con 100 personas dentro que morían todos. Estoy hablando de hace 100 años, es decir, que están documentados barcos que estaban ayundidos y alrededor del barco hay un montón de pecios señalados. En este caso, ellos pidieron permiso para bajar a buscar estaño al Friesland, pero en realidad lo que querían era sacar volframio del Don Pedro. El Don Pedro era un barco francés que se hundió, bueno, ese era otro barco, ese era el Serpe, luego les digo. El Don Pedro era un barco de pasajeros francés y lo que hacían era, bueno, bajaron al Pecio, bajaron al Don Pedro y sacaron unos objetos arqueológicos. Bueno, aquí la sentencia fue interesante, ellos se conformaron además, eran un conjunto de ingleses, estaban entre los, no eran profesionales del expolio, pero eran unos ingleses que sabían bucear mucho y lo que hacían era bajar al Don Pedro, sacaron unos objetos, se los enseñaron allá a la gente y claro, se les detuvo. Entonces, bueno, pues se conformaron con la pena y en este caso fue interesante porque se les obligó a restituir al yacimiento a su objeto, a su estado previo. Pero claro, lo que no podemos hacer es volver las cosas a su sitio cuando no sabes dónde estaban. Lo que se hizo en este caso fue que los señores se comprometieron a pagar una intervención arqueológica precisamente para ver un poco qué es lo que había, esto es el objeto de la intervención arqueológica, que lo que hizo la intervención arqueológica fue establecer qué es lo que había un poco para protegerlo hacia el futuro. Bueno, pues esto se les impuso la obligación de pagar esta intervención arqueológica, pagaron una multa y se fueron a Inglaterra. Otro sitio, pero bueno, esto es el ejemplo. Otro que tuve fue precisamente una cuestión que era más preventiva, era el Serpent, era un barco inglés. Había un riesgo de que hubiera unas personas para buscar este barco. No se identificó a las personas, pero sí se solicitó en este caso de Egeas de la Guardia Civil un informe para ver cómo estaba, hicieron una inmersión, tengo el vídeo, pero no era compatible. Y bueno, pues lo pongo un poco de manifiesto para que vean que a veces cuestiones que son más secundarias, sin embargo, tienen la misma problemática. Es decir, estas autorizaciones administrativas, porque contaban con el permiso de capitanía marítima para explorar un barco de más de 100 años, en el caso anterior. Es decir, que se les había autorizado a bajar un barco a sacar objetos de su interior. En Ribeira hay una familia que llevaba sacando volframio de otro de los barcos. Tres generaciones de la misma familia han vivido en el volframio, que se hundió de un barco que se hundió en la Segunda Guerra Mundial con las autorizaciones en su momento. Pero claro, sí les quería hablar de otras cuestiones más prácticas. Bueno, hay una serie documental mucho más interesante que la que tiene que ver que esto es el Códice Calixtino. Este fue un asunto de los dos que me han tocado de cierta entidad que tenga que ver con patrimonio cultural. Bueno, en este caso el trabajo magnífico fue, por cierto, también hay que decirlo, del Cuerpo Nacional de Policía. Y cuando les pongo esto es porque el hecho en sí mismo no tenía una especial problemática. Vean la serie, es muy divertida. La verdad es que la serie está muy bien, está en RTV Play, etc. Y bueno, pues creo que ahí el domingo sacan otro en la Sexta. Entonces, bueno, pues claro, en el caso del Códice es la sustación de un libro. Pero en este caso sí genera muchos problemas procesales, sí genera muchos problemas de interpretación sustantiva también. Es decir, que esto sí nos obligó a hilar muy fino en algunas cosas porque aunque parece evidente que es un señor que trabaja en la catedral, que coge y se lleva los objetos, pues bueno, pues tenía unas cuantas cosas. Uno de los problemas que se planteó, y por eso en este foro también me apetecía traerlo a colación, es la cadena de custodia y la manipulación de los objetos. Es verdad que cuando se recupera el Códice, se recupera en un garaje, todos a lo mejor han visto la historia y si no, ya les digo, lo pueden ver, pues es verdad que la policía lleva con guantes y con equipo adecuado, con material adecuado, el libro a su archivo originario, que era la Catedral de Santiago de Compostela. Así que ya les voy anticipando que se le devuelve a la Catedral de Santiago de Compostela porque esto hasta se discutió en su momento. Por eso sí me gustaría poner algunas cosas de sentido jurídico en todo esto. Se les entrega con unos guantes. Pues bien, pues sí me gustaría hablar un poco de la cadena de custodia y la manipulación de los objetos y cómo funciona un objeto cultural para la jurisdicción penal. Porque hay algo que tienen que saber, hay depósitos judiciales, es decir, cuando se roba un objeto, se conduce, lo guarda la policía, lo guarda la Guardia Civil, o lo llevan al juzgado y van a una cosa que nosotros llamamos depósito judicial. Algo insalubre y algo que no está pensado precisamente para la conservación de... Aquí me acerque más. Que no está pensado en la protección. Creí que me ibas a sacar la tarjeta María ya. Que no está pensado para la protección del patrimonio cultural. Entonces, bueno, pues sí quiero marcar algunos puntos. Primero, la cadena de custodia es algo nuevo en nuestra práctica procesal, que está copiado de otras leyes de enjuiciamiento comparadas, que como son modernas, pues no tienen todas las dificultades que tiene nuestra metusta, atrasada, absurda ley de enjuiciamiento criminal. Aunque yo sea muy crítico con la ley, créanme que no exagero. Nuestro poco práctico y, desde luego, ineficiente sistema procesal tiene muchas dificultades. Bien, una de las cuestiones que se han importado es la cadena de custodia. ¿Por qué? Pues sobre todo esto procede con la droga. Es decir, lo que necesitamos saber es que cuando alguien incauta droga a un señor y se lleva a analizar, el análisis es de la misma sustancia que le han recortado. Es lo que parece obvio, en la práctica no es tan sencillo, porque intervienen varios policías, el policía que lo detiene, que recoge esto, lo incorpora al atestado, hay otro policía que lo lleva a Sanidad Exterior para hacer el análisis, en Sanidad Exterior lo recoge un funcionario, se lo entrega a otro funcionario, aquello está en un armario, y alguien coge, lo analiza y lo entrega. Antiguamente, todo esto pasaba por el juzgado. Es decir, yo recuerdo bajar al juzgado de guardia y ver bolsas con cocaína, y dices tú, esto es un riesgo porque vamos a acabar aquí todos colocados, esto no pinta nada aquí. Pues imagínense la droga, que todo esto está mucho más estandarizado, imagínense un objeto cultural. Es decir, el Códice Calistino no debía pasar, desde luego, por el juzgado. Este es un ejemplo. Pero bueno, este es el punto de que tengo que decirles que la ley de enjuiciamiento criminal es en realidad un ejemplo de arqueología jurídica. Es decir, es una ley de 1882, pensada en los tiempos de las diligencias, y que nos sirve un poco para funcionar en la actualidad con muchas modificaciones. Bien, la verdad es que la ley de enjuiciamiento criminal no dice nada de cómo hay que manejar un objeto y desde luego no entra ni se imagina cómo hay que manejar un objeto de valor histórico, sea cual sea su naturaleza. Y es la jurisprudencia la que nos ha hecho una creación jurídica basada en la necesidad de que lo que llega al juicio sea lo mismo que se encontró. Es más, el presupuesto es que todo aquello que se le encuentra al señor tiene que estar presente. Nosotros le llamamos en la ley de enjuiciamiento criminal pieza de convicción y, bueno, pues en teoría lo que se encuentra tiene que estar presente en el juzgado. En el juicio, en el momento del juicio, ¿no?, propiamente dicho. Bien, ¿qué es lo que dice esta jurisprudencia? Habla de un concepto que llaman la mismidad. Se trata de garantizar la mismidad. Es decir, la ley de enjuiciamiento criminal es verdad que tiene un valor, la hizo Alonso Martínez, que fue un gran autor de teatro, pero para eso estamos los juristas de hoy, para destrozar el lenguaje, ¿no? Entonces, hablamos muy mal, lo decimos muy mal y la jurisprudencia ha hablado de la mismidad. ¿Qué dice? Lo que dice es que cada paso, desde la recepción del objeto hasta la entrega en el juzgado, tiene que estar perfectamente documentado hasta el momento del juicio. Por lo tanto, las actas tienen que ser cada día más precisas en este caso. No es que se discutiese en el caso del Códice Calistino, no, el Códice Calistino, pero es verdad que teníamos otra serie de objetos que había que garantizar que fuesen los mismos objetos. Y esto sí se discutió bastante en el juicio. Lo segundo, que esto estamos hablando de que es un puesto para valorar la prueba. Es decir, el tribunal puede absolver a una persona si no tenemos claro que sea el mismo objeto que se le ha incautado. Y lo tercero, que es que no constituye una garantía hasta el punto de afectar a la presunción de inocencia, sino que a lo mejor obliga a declarar en el acto del juicio muchas personas. Y esas personas pueden ser los policías que intervienen, los peritos que los recogen y aquellas personas que los conservan en algún momento del procedimiento. Bien, el primer paso, cuando se recogen los objetos. Claro, el Alex Artis, ayer estuvimos viendo y todas las personas nos dijeron que hay que tener un material adecuado, que hay que tener unos guantes. Las fuerzas y cuerpos de policía especializados en esta materia lo saben perfectamente. La ley de patrimonio histórico poco ayuda. Solo hay dos artículos que nos dicen, uno es el artículo 63, que permite, dice, que se pueden recibir en los museos y en las entidades públicas depósitos de particulares. No habla de los jueces. Lo segundo es que cuando se trata de objetos arqueológicos hay que entregar los objetos con la memoria arqueológica. Desde luego, un atestado no es una memoria arqueológica, pero es verdad que incorpora objetos. De alguna manera, de algún punto, tenemos que tirar de una analogía para poder jugar con ello. ¿Qué hacemos? Bueno, pues, y recomendaciones de trabajo. Estos son apuntes que yo me permito. Primero, cuando estamos hablando del campo, es decir, del yacimiento, es importante que cuando se detienen objetos en el yacimiento, cuando se detienen a una persona en un yacimiento arqueológico, subacuático, terrestre o en cualquier objeto, siempre es bueno tomar fotografías del objeto, incorporarlas a las actuaciones, sea en formato electrónico, sea impreso, reseñarlo topográficamente, hacer la reseña de geolocalización, etcétera, etcétera. Y señalo un punto que me parece importante porque lo comentaré después cuando hablemos de la prueba pericial, tomar muestras del terreno. No está de más tomar muestras del terreno para hacer después análisis comparativos. Cuando nos encontramos en una intervención que se produce en poder de un sujeto, sea en su domicilio, muchas veces es en su domicilio, pues, bueno, cuando son pocos objetos, lo mismo, reseña fotográfica, toma de muestras, quiero decir, toma de muestras poco, ¿no?, pero recoger el objeto y hacer la reseña. Esto no tiene ningún problema cuando es un único objeto, cuando es una león de cobre, una escultura, etcétera. El problema que hay es cuando son muchísimos objetos. Y aquí sí vamos a tener verdaderos problemas. Sí está muy bien tomar fotografías, identificar los objetos, hacer una reseña, decir que son varios miles, porque muchas veces cuando se está haciendo un registro no da tiempo a contar si son mil o mil doscientos o mil doscientos tres. Pero sí es verdad que hacer una reseña, recoger en una bolsa o hacer algo parecido. Destino inicial. Pues fíjense, en el caso del Códice fue sencillo, lo devolvimos a la catedral porque es el archivo de la catedral del que procede. Es decir, hablo de particular, la iglesia en este sentido funciona como un particular. Por lo tanto, hay que entregar el objeto al particular para que lo conserven. Pero es verdad que en muchas ocasiones puede ser necesario llevarlo a un museo para una estabilización, etcétera, etcétera. Y aquí, insisto, los depósitos judiciales no proceden. Cuando se trata de bienes que sean susceptibles de exportación, y estos son unos comentarios que hemos tenido a parte de todos estos días, pues sí será bueno a lo mejor entregar los objetos. Si es en una comisión rogatoria, pues me los está reclamando Perú. Luego les hablo de un caso concreto, particular, que además afectó a Perú, pues bueno, pues a lo mejor hay que acordar la restitución. Pero ojo, siempre es bueno informar al Ministerio de Cultura, precisamente porque controla y con mayor experiencia toda la circulación internacional de bienes. Cuando se trata de otros objetos arqueológicos, etcétera, pues hay que entregarlo a los museos. Fundamentalmente esto, pero fíjense que ha hablado de la presencia de museos, se ha hablado de la presencia de la policía, de la fiscalía, de los jueces, hay que estar coordinados. Y esto sí me parece importante destacarlo. Segundo, la prueba pericial. La prueba pericial es fundamental cuando hablamos de objetos de valor cultural. Primero, cuando podemos hablar de la valoración de los daños. Esto es un asunto que tuve, en el que un señor pidió varios permisos, tenía un... muy cerquita de Boiro, muy cerquita de Boiro, esto es en la puebla de... la puebla de Caramiñal, un señor tenía un yacimiento y tenía un yacimiento que se llamaba Puntado Castro. O sea, ya decía, aquí hay un castro fijo y se llamaba también Los Castriños. Es decir, en fin, ya algo parece que había ahí. Y el señor pidió permiso a Cultura para hacer un... bueno, para poner un camping y le dijeron, no, mira, primero hay que cuidar el yacimiento, etcétera. Pidió permiso a carreteras, pidió permiso a costas, porque ahí al fondo está el mar, etcétera. Y todo el mundo le decía, cuidado, pero que tienes un yacimiento. Y entonces, es verdad que tenía un permiso para talar. Y esto es lo que interpretó por una tala el dueño del terreno. Es decir, metió una pala retroexcavadora e hizo una tala que afectó al yacimiento arqueológico. En este caso, teníamos necesidad de acreditar, primero, ¿cuánto vale el yacimiento arqueológico? La Ley de Patrimonio Histórico Español condiciona la cuantía de las multas que se impongan a la determinación del valor de los daños. Esto no lo tienen otras leyes, la gallega ya no lo tiene, por ejemplo, otras leyes no lo tienen, esto está ahí. Lo segundo, porque es verdad que el yacimiento, ¿cuánto vale? Porque, claro, dices, ¿cuánto vale un yacimiento? Los arquitectos lo tienen muy claro. Cuando hay unos daños en una escultura, en una pared, ellos saben cómo se repara y lo calculan. Y con un restaurador te va a decir, una restauración vale tanto, pero un arqueólogo te va a decir, no, no, un yacimiento no vale nada. Y dices, claro, hemos tenido sentencias absolutorias en España porque se dijo que el objeto no valía nada. Entonces, piensen que esto en el Código Penal ya nos ha desaparecido esta diferencia en función de la cuota, pero el Código Penal, créanme, está pensado en que es riguroso y que la interpretación no puede ser nunca extensiva. Pues, bueno, hubo que hacer una determinación del objeto en este caso. Es verdad que en otras ocasiones hay que, yo les hablaba antes del análisis, muchas veces se encuentran objetos en poder de un sujeto y en otras ocasiones, pues, bueno, pues hay que hacer contrastes y demás, análisis herafológicos que nos permitan hacer cualquier cosa. Hay que hacer, además, el valor del objeto, la autenticidad del objeto, hay que hacer intervenciones, a veces puede hacerse intervenciones, quiero decirles que para consolidar un objeto que ha entrado, por ejemplo, de arqueología subacuática en el ARGUA, oigan, se recibe el objeto y el objeto hay que consolidarlo, pues habrá que pedir una autorización judicial, pero, por favor, cadena de custodia, siempre tomando fotografías de todos los momentos, precisamente porque si después hay que devolver el objeto, hay que devolver el objeto y no decir que se nos ha destruido. Entonces, estas son estas cosas que a veces nos tocan y, además, hay que determinar eventualmente los daños y perjuicios. Con la sentencia. Con la sentencia, en principio, si las sentencias absolutorias acuerda el sobreseguimiento, es posible que haya que devolver los objetos al particular. Cuando se ha declarado la falsedad, a lo mejor es porque viene una falsedad o una estafa, lo que sea, hay que devolver el objeto al particular. Matices. Cuando hay que devolver objetos arqueológicos que se han intervenido en particular, creo que la jurisdicción no debe devolverlos al particular que los tenía sospechoso de expolio. Le hemos absuelto. Vale. Tiene usted aquí el certificado de buena conducta. Lo correcto es que la administración sea quien resuelva. Es decir, que el Estado, en este caso los jueces, devuelvan a la administración los objetos porque tienen un valor cultural por determinar y que se determine en el ámbito administrativo la devolución o no devolución de los objetos al particular. Problemas. A veces hay depósitos de hace 20 años que en su momento se archivaron, se sobreseguieron y que están en museos públicos o en depósitos públicos. Problemas. Las falsas. Cuando hay un objeto falso, una pintura falsa, ¿hay que devolverlo al particular? Sí, pero no lo podemos poner en el comercio. Y a mí me parece lícita la práctica que existe, que sí utilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de poner falso, 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 falso de manera mínimamente visible para evitar que este objeto venga al terreno. Cooperación internacional. Varias cuestiones. Ya se ha hablado. Primer problema que tenemos es la determinación de la jurisdicción. Los buques de Estado son Estado español, pero los buques de Estado de hace tanto tiempo no podemos decir que el San José sea un trozo de España junto a la frontera de Colombia o en las aguas territoriales de Colombia. Es complicado afirmar la jurisdicción penal para un supuesto como este. Sí lo dejo destacado. Problemas que tenemos a veces con la restitución de bienes culturales. Estos son los cascos de la operación Helmet, los cascos de Aratis. Y esto, fíjense, los convenios internacionales que rigen en la materia tenemos tres documentos importantes. Uno, la Convención de la UNESCO de 1970. Pero la Convención de la UNESCO de 1970 es un convenio que facilita la cooperación diplomática de los Estados, pero no obliga a los Estados a restituir. Dice que los Estados podrán asistirse y que se podrá entregar. No establece vinculaciones y, desde luego, no está pensado en la vía penal. Es una convención del año 70. La segunda convención, que es destacable, es un anexo, de alguna manera, es un protocolo, pero que está en la organización UNIDROAD. Es la Convención de 1995 que permite que los Estados puedan demandarse en distintos Estados para recuperar los bienes. Muchos Estados americanos, por ejemplo, son parte de la convención, pero, por principios, consideran, es legítimo, consideran que no tienen que pagar dinero, pagar abogados para demandar y producir la entrega de los objetos. Y, en otras ocasiones, esto es el asunto Patterson, es el asunto de tráfico ilícito más importante yo creo que ha habido en el mundo. Esto lo tuvimos en Santiago de Compostela. Nos vino por una comisión robatoria procedente inicialmente de Perú. Luego había muchos otros Estados reclamando. Esto es otro de los asuntos que me tocó a mí. Leonardo Augusto Patterson. Busquen ustedes, encontrarán también ustedes muchísima información. El conjunto de anécdotas es muy divertido en este asunto también. Y esto es el Cuerpo Nacional de Policía también el que trabaja en esta materia. Y, bueno, pues son muchos objetos que han sido exportados de América a España. En España permanecen durante más de 10 años. Al permanecer más de 10 años se aplica la Ley de Patrimonio Histórico Español. Los americanos empiezan a reclamar de distintos Estados porque dicen que estos objetos proceden, por ejemplo, estos de la derecha proceden de Perú. Solicitan su devolución judicial. Nosotros acordamos la devolución de los objetos de Perú. Pero antes de que llegasen las reclamaciones de otros Estados, este señor los metió en un camión y se llevó todos los objetos en un camión grandísimo porque, de verdad, créanme que casi no cabía en este espacio todo el material que tenían, se los llevó a Alemania. Para nosotros es un delito de contrabando porque han salido ilícitamente de España porque no tenían autorización de exportación, aunque procedan de otro país distinto. Es decir, en este caso es un caso muy espectacular. Hay parte de oro. Parte de oro pertenecía a coleccionistas alemanes, algunos de ellos presidente de la Fundación de Restitución de Objetes sustraídos por los nazis a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que el anecdotario de aquí es verdaderamente importante. Pero aquí sí tenemos en cuenta estas dificultades de cooperación. No todo el mundo entiende igual y esto condiciona mucho la cooperación internacional cuando estamos hablando de bienes culturales, que para unos son culturales, para otros no. Bienes de... Hablamos de tráfico para nosotros es la exportación, no la importación de los bienes que habían procedido de distintos países del mundo. Y insisto que esto es un asunto que nos dificulta mucho. Sí quiero terminar con una cuestión y es que el blanqueo de dinero... Vamos a ver, ahora hay un movimiento internacional, si quiero ponerlo encima de la mesa, de lucha contra el tráfico de bienes culturales entendido como un crimen organizado, es decir, propio de la delincuencia organizada. Claro, la delincuencia organizada todos pensamos... No solo Escobar tenía cuadros muy bonitos en su casa y de botero y demás, no. Es que el tráfico ilícito internacional se manifiesta en unos países a través de la exportación y en otros a través de la distribución. Ahora sí quiero poner un poco encima de la mesa, esto es algo en lo que se está trabajando internacionalmente, en utilizar los servicios, por ejemplo, de las unidades de inteligencia financiera en España, el SEPLAC, para coordinar un poco la actividad que nos permita ver desde arriba el tráfico ilícito de bienes culturales y su persecución a través de otras formas indirectas de persecución, como puede ser el blanqueo de capitales. Es decir, este es el caso de la operación Malaya, ya saben, Roca tenía un miró en su cuarto de baño, como cualquiera de ustedes puede tener. Entonces, esto es un caso que es una corriente internacional y quería manifestarlo. Únicamente ponerles estas dos herramientas que están sobre todo al servicio de las autoridades policiales de todos los países del mundo, la primera de Europa, la segunda de América y me estaba sacando la tarjeta roja y ya terminé. Gracias.